A días de haber anunciado que sería mamá por primera vez, la modelo y Miss Universo mexicana, Jimena Navarrete, reveló en una emotiva carta publicada en sus redes sociales, que su bebé había perdido la vida el día de hoy dejó de latir el corazón de nuestro bebé y con todo el dolor en el corazón hacemos pública esta noticia con nuestros seguidores y personas que nos quieren. Nuestro bebé era lo más amado y deseado por nosotros Jimena Navarrete. Jimena estaba muy emocionada por la llegada del nuevo integrante de la familia, apenas el 10 de agosto asistió a la inauguración de un salón de belleza del maquillista y director creativo, Pepe Gutiérrez en Guadalajara donde relató muy emocionada que por fin podría presumir un vestido que en el pasado le quedaba grande. Días después, subió una fotografía donde compartía con sus fans la incertidumbre sobre el sexo de su hija o hijo, aún no sabemos el sexo de mi bebé. Hagan sus apuestas. Ja ja ja, ¿qué creen que será? ¿Niño o niño? Almohadilla Babi Girlo o Almohadilla Babi Boy. Finalmente Navarrete informó que tanto ella y su esposo se encuentran bien más unidos y fuertes que nunca, ya vendrán días mejores. El pasado 6 de agosto, la belleza mexicana, apareció en la portada de la revista Hola, donde reveló la exclusiva de su embarazo con el empresario originario de San Luis Potosí, Juan Carlos Valladares. ONG. Políticas celebridades ONG. Políticas celebridades